Muchísimos premios en la saestra, esta disciplina tan difícil y que ella hace maravillosamente bien. Hoy la vamos a disfrutar con todo nuestro cariño en dos pedazos de temas que nos va a interpretar. En primer lugar lo hace la Sambra de Mostarco y de Oliva, titulado Antonio Marta Heredia. Y en segundo lugar esa maravillosa Sambra de Cinturón León y Cinturón, titulada La Niña de Fuego. Así que señoras y señores, disfruten todos ustedes cuando nos salgo. ¡Oigo! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, como ante todo, decir que es muy buena esta red. Y bueno, pues para mí es un orgullo el poder estar aquí otro año más y haciendo y participando en este granito de arena. Así que, voy a continuar con la actuación haciendo un tema precioso que nos mandaba Caracol. Y como se titula, La Niña del Fuego. Así que este tema, con todo mi cariño, va para todos ustedes que soy, nos hace imposible que esto sea. Todos los años igual. Y por supuesto, a la Federación de Peños por haber contado otra de más conmigo. Así que, con todo mi cariño, la Niña del Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!